Para Leo, ese día debería ser especial. Su madre le enseñaría a ser un orgulloso cazador y probaría su primer estofado de cebra, o su primer bistec. Ahora eres un muchacho grande. Debes comer carne como todos los leones. Vendrás a la cacería de hoy para aprender a cazar. En ese día específico, Leo debería volverse carnívoro. Y vaya qué día tan especial. Sería inolvidable. ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!